El día cero para alemanes comenzaba y es que este partido lo tenía que ganar si quería seguir con vida en este mundial. Un día perfecto para disfrutar del fútbol, poco a poco se iba llenando el Kazan Arena y las gradas tomaban vida. Inició el partido y la presión alemana se hizo sentir, pero sin ninguna contundencia. Inicia el segundo tiempo, la misma situación, a los alemanes solo les servía ganar, pero... ¡Aplausos! 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 Rexona Sportfun, máxima protección para los que viven el fútbol. ¡Continuando!